Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy en el Festival Sangro de Ricardo Paz. Eran exactamente las 9.06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telema Cosuzini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se lo llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. Cuatro años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2 a 1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946, que llevaría al triunfo Juan Domingo Perón. Rapidísimo Héctor Larrea en 1967, cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM, o frecuencias moduladas, y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión. Pero también dijeron, el silencio es salud. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse, para hacer ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado, Susín y Guerrico, Romero Carranza y Mujica, aquel viernes a la noche de 1920, que estaban iniciando todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!